Bueno, continuando con las exposiciones, ahora invitamos al licenciado José Santa Cruz, profesor de la Universidad San Marcos, con su tema Reducción de la dosis absorbida en exámenes diagnósticos por el método del filtrado. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Quien les habla es José Santa Cruz Delgado. Hoy voy a exponer el tema Reducción de la dosis absorbida en exámenes de radiodiagnóstico por el método de filtrado. Siguiente. Bueno, el objetivo de este trabajo es reducir la dosis absorbida en un paciente cuando recibe o tiene exámenes de radiodiagnóstico. Para ello vamos a emplear el método de filtrado, o sea, filtraciones adicionales en el paso de las de radiodiagnóstico. Siguiente. Bueno, se está mostrando una geometría que es muy irregular en muchos, por no decir en todos los exámenes de radiodiagnóstico. Es una geometría en la cual tenemos, por ejemplo, el tubo de radios X. Este emite el haz de radiación y en la parte inferior tenemos al paciente. Entonces va a haber una distancia. Esa distancia es la que es un parámetro más a ser rescatado para la calidad del haz. Entonces los fotones que son emitidos en el tubo de radios X van a interaccionar con el material, el paciente. Y luego de eso van a, digamos, transmitirse, van a pasar y van a llegar al, digamos, al cassette en este caso, donde se va a elaborar la imagen radiográfica, ¿no? Para esto, el tecnólogo o el médico, el tecnólogo médico, es quien define, digamos, el haz, perdón, define la zona a irradiar. Entonces, lo que se hace es, como se define la zona a irradiar, esa zona nosotros la traducimos como un haz luminoso, y ese haz luminoso para nosotros va a ser el haz útil. Ese es el haz útil, ¿no? El que está marcado ahí. Y si queremos hacer dosimetría o protección radiológica, lo que nos interesa es conocer la, digamos, cómo este haz útil va a llegar al paciente, a nivel, digamos, del tejido. Bueno, entonces, lo que nos interesa es más las distribuciones espectrales, el conocimiento de las distribuciones espectrales. Es por ello que conocer las distribuciones espectrales es muy importante. Ahí vamos a tener en la interacción de los fotones con el tejido, o, perdón, en el viaje, en el camino, vamos a tener diferentes fotones a diferentes energías. Entonces, vemos que hay una zona en la cual hay energías bajas, hay energías medias y hay relativamente energías altas. ¿Qué es lo que nos interesa? Como el interés de este trabajo es reducir la energía, reducir, digamos, perdón, la dosis absorbida, entonces nosotros nos hacemos una pregunta ahí, ¿no? ¿Quién es el que genera, digamos, la imagen radiográfica que al final sirve para diagnóstico? Bueno, no es necesariamente toda la energía, digamos, la energía alta que se ve en el espectro, ¿no? Es, digamos, de la energía efectiva en adelante, pero nosotros consideramos para el estudio la energía media, y la energía media, ella que está en relación con la energía efectiva, y más no, la energía baja porque esas contribuyen a la dosis absorbida en el paciente. Siguiente. Y aquí tenemos una, digamos, un espectro para una radiografía, para un AS, perdón, convencional, baja, 70, digamos, 70 KEP. Y vemos que, ¿cómo se desplaza, no? La, digamos, la parte que genera. Esta parte de aquí es la que se detiene de reducir. Aquí hemos colocado para 70 KEP unos filtros, que estos atendan en el AS, y por lo tanto disminuye la dosis que se va a absorber en el paciente, digamos, ¿no? Siguiente. Es aquí donde se pretende trabajar con las técnicas del TOCA-B. Eso hace que exista, perdón, un corrimiento en el espectro. Y como vemos, las energías bajas, en este caso para la fluencia de fotones, ha disminuido, y eso es justamente lo que se quiere en el trabajo, ¿no? Disminuir la dosis que pueda recibir el paciente. Pero esto normalmente hace reducir del orden de 30% con la técnica de ALTO-KB, ALTO-KB mayores de 100 KB, hace reducirlas en un 30%. Ahora lo que necesitamos es tratar de utilizar la técnica de ALTO-KB de la mejor forma, lo más efectivamente posible. Para ello nosotros tenemos que estudiar los filtros que se van a interponer entre la generación del AS y el paciente, ¿no? Y justamente este trabajo pretende superar ese 30% que normalmente se reduce con las técnicas del TOCA-B. Bueno, es por ello que es de interés para nosotros el estudio de los espectros, el análisis, y lo vamos a analizar vía la energía media y los fluencias de fotones. Bueno, aquí hay un poco de teoría en la cual tenemos la intensidad energética del fotón. Dice que es generado por un electrón que atraviesa la distancia de un elemento de un diferencial de X. Y bueno, vamos a tener también que la suma de todos esos diferenciales de intensidad de energía nos va a dar la intensidad en general de los fotones que van a ir llevando al paciente. No, puede pasar eso. Vamos a abreviar un poquito. Se ha utilizado la teoría de Birch y Marshall, que ya se propuso ya en el siglo pasado. Y vamos a tener, en realidad, finalmente la intensidad de energía que puede ser escrita de esta forma, ¿no? La ecuación 5 lo indica, en la cual se está haciendo como los electrones que viajan, digamos, están proporcionales o cerca de la velocidad, digamos, de la luz. Entonces, se tiene, entonces, un factor de corrección. Un factor de corrección. ¿Puede? A la siguiente, por favor. A la siguiente. Regrese, por favor. Regrese, regrese. Otro, otro. Bueno, sí. Entonces, en el camino, en el camino, dice, sufre atenuación. También tenemos un factor, el exponente, que es, digamos, una corrección por el factor de atenuación. Y el primer paréntesis es una corrección por, digamos, un factor relativista. Ya que las velocidades son tremendas. Bueno, esta ecuación ya analizada, junto con la, siguiente, por favor, para el espectro característico, son simulados, digamos, son llevados a un lenguaje de programación, a una simulación, una simulación realizada en Fortran, y son corridas, ¿no?, para poder obtener la intensidad del espectro. Ahora, esa intensidad nos va a dar lo que es la dosis, la dosis, digamos, que va a llegar al paciente, vía algunas magnitudes dosimétricas, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, el Kerma, que es parte del estudio. Vemos que es proporcional aquí a la afluencia de energía. Siguiente. Bueno, entonces, en el trabajo lo que tenemos, lo que se ha realizado es tener una técnica convencional de uso regular en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, en el INE, con una técnica convencional de referencia, donde tenemos la filtración inherente de 2.8, filtración adicional fija, digamos, de una décima de milímetro de cobre, y no tiene una filtración adicional extra que nosotros en el trabajo vamos a ir colocando. Tenemos ahí la corriente de 200 miliamperios y la corriente LMAS, que le llamamos 2MAS, a la distancia de 150 centímetros. Eso es para una técnica de KB de 125. Esto es para una persona entre 60 y 70 kilogramos. Siguiente, por favor. Entonces, lo que se pretende es conseguir una técnica, de repente, equivalente, pero que reduzca la dosis absorbida por el paciente, o el KERMA en aire, digamos. Preyos analizados a la energía media. Sabemos que la energía media está relacionada con la, digamos, la calidad de la placa radiográfica. Entonces, hemos interpuesto en el programa, se han hecho varias corridas, 418 corridas, más o menos, y se han seleccionado algunas para ir analizando e ir descartando esas técnicas. Aquí tenemos la energía media y la filtración adicional, pero este es para milímetros de cobre, para cobre. Sabemos que lo normal, regular, digamos, para técnicas de energías bajas, se emplea, digamos, más el aluminio. Estamos empleando el cobre, pero también en el estudio hemos hecho para tantalión, a ver qué es lo que nos podía salir de resultado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la fluencia de fotones. Como sabemos, la fluencia de fotones, o la dosis, absorbe esta proporción a la fluencia de fotones, y vemos que mayores en la filtración, la fluencia de fotones va disminuyendo. Entonces, aquí se ha dibujado hasta de 115 KB hasta 135 KB. Sucede que nosotros tenemos la técnica de referencia, la que está para 125 en el cuadro, y le hemos dado un margen. Por arriba, digamos, 135, o sea, 10 KB, y por debajo, digamos, 10 KB, o sea, más o menos, 10 KB. Y hemos, digamos, simulado para intervalos de dos KB. Esta tablita que ven aquí, bueno, es una de las seis tablas que se tiene para la fluencia de fotones, y la anterior fue para seis tablas similares para la, digamos, energía media. Siguiente. Entonces, vuelvo a repetir, son 418 técnicas simuladas, y de todas ellas no se iba a hacer, pues no, la distribución de petróleo. Se ha ido trabajando, claro, esta es 418 técnicas a intervalo de dos KB, más o menos 10 KB, ¿no? Lo que se ha variado, vuelvo a repetir, es el KB y la filtración. El MAS y la distancia se han mantenido como lo que indica la técnica de referencia. Siguiente, por favor. Aquí hemos dibujado, luego de aplicar, digamos, la optimización de la fluencia de fotones vía primero la energía media, dándole, digamos, a todos los valores que hemos tenido, los 418 técnicas, digamos, hemos seleccionado más dos KB de la energía media, de la calidad de referencia, de la técnica de referencia, y hemos obtenido 101 técnicas. Eso de dos KB es para mantener, digamos, o mejorar la calidad de la imagen. Y como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, tenemos fluencia de fotones, que es, digamos, está en relación con la la dosis, que está muy bajo y eso se debería tomar. Bueno, lamentablemente estos son de tantalio. Digo lamentablemente porque no es muy factible todavía de ser implementado, y esa es una parte de las recomendaciones. El siguiente, por favor. Pero ahí vemos, ¿puedo volver un poquito antes atrás, por favor? Atrás, atrás. Solo quería indicar que los otros, digamos, mínimos, corresponden a cobre en su mayoría, una combinación de cobre y aluminio, o los filtros me refiero, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos que la fluencia de fotones de referencia, simulada también, con la técnica, los datos de la técnica de referencia que nos dio, digamos, o que teníamos en el INEM. Al simularlo, tenemos esa fluencia de fotones a 75 centímetros, luego, en función a ello, siguiente, por favor. Hemos obtenido, luego de estudiar y analizar la energía media y la fluencia de fotones, siete técnicas propuestas, las más óptimas, digamos, ¿óptimas en qué? Óptimas en reducción de la fluencia de fotones, o sea, que reducen en este porcentaje que ustedes ven, digamos, lo que la técnica radiológica de referencia nos proponía, ¿ven? 57.18, pero, ¿qué filtración es? La filtración adicional extra nos indica que es 60 micrómetros de estantalio, mientras que la segunda, la técnica número dos, es la que proponemos porque eso sí es más factible de, digamos, de usarse, es de 0.15 milímetros de cobre y las otras combinaciones, fíjense, siempre hay una reducción en la fluencia de fotones y como la fluencia de fotones, vuelvo a repetir, es proporcionada a la energía, se tiene técnicas que puedan reducir más del 30%. Siguiente, por favor. Aquí he consolidado los resultados del Kerman aire y la reducción porcentual ya en el Kerman aire. Tenemos, por ejemplo, para la técnica dos de interés 42,50 y así, en promedio de todo el estudio de la técnica dos a la técnica siete, digamos, se tiene un promedio de reducción de dosis del orden de 37%. Aquí cabe indicar de que como se pretende reducir la dosis en el espectro nosotros tenemos el estudio hasta 125, digamos, Kep, en promedio. ¿Puede regresar, por favor? ¿Puede regresar? Sí, puede regresar. Como ven, la energía máxima es 125 K, hemos trabajado entonces para los espectros. Siguiente, por favor. Siguiente. La región en rojo, digamos, ¿qué es lo que se ha reducido? Lo que está quedando es, digamos, lo que está en azul, o sea, la reducción, por ejemplo, para la comparativa, ¿no? La técnica cero con la técnica uno es de 60,24 para filtros que implican tantalio y la otra es para cobre que es la que proponemos. Siguiente, por favor. Pero lo que se pretende es reducir al menos la sección que está marcada que corresponde de la energía donde inicia, digamos, el espectro del orden de 5 K hasta la energía media, ¿no? Y entonces, la, porque esa región en el espectro es la que, digamos, es la dosis que va a ser absorbida por el paciente en un examen radiológico de alto KB. Entonces, ese es el porcentaje de reducción de dosis que al final efectiva tenemos, ¿no? La técnica cero con la técnica dos, 56,69%. Entonces, sí se puede reducir la dosis absorbida. Siguiente. Esto se ha, se ha hecho una prueba de imagen en la cual se ha, se ha tenido un fantomas se ha radiado y lo que se tiene son estos resultados para el contraste. ¿Puede pasar la siguiente? Aquí mostramos las dos imágenes donde podemos ver, bueno, los que pretenden leer ahí hay unos círculos de 11 milímetros más o menos que apenas se notan y en función a la lectura solo observacional y a la guía que nos presenta el manual del fantoma, digamos, hemos tenido un buen contraste. O sea, al menos se mantiene la misma calidad de imagen. Siguiente. Aquí algunas conclusiones. Dice, la metodología desarrollada muestra que las técnicas de alto kilovoltaje mayores a 100 KB los filtros de aluminio ya no tienen una eficacia en la atenuación selectiva de las... Claro, hemos probado que colocando más filtros de cobre es lo más pertinente, digamos, segundo, la evaluación demuestra que el filtro de tantal es más favorable para la reducción en forma selectiva de los fotones de baja energía del orden de 70.11% pero que todavía vuelvo a repetir no es factible debido a las técnicas a la parte tecnológica me refiero. Y bueno, tenemos la número 3 se concluye que es esencial dice el conocimiento exacto de la energía efectiva de las... de rayos X por eso hay muchos estudios en realidad respecto a las distribuciones espectrales y se propone siempre de la energía media darle un margen de 2 K porque eso al menos nos asegura que la calidad de la imagen sea la misma mejor o la misma ¿no? Siguiente para el tantalio hemos conseguido otras similares un poquito menor en porcentaje de reducción pero que no se han mostrado entonces podríamos tener ahí posibles trabajos ¿no? para poder conseguir filtraciones de tantalio de repente para que se pueda llevar a efecto ¿puedo dejar ahí? Siguiente bueno gracias agradecemos la inscripción a la inscripción a la inscripción gracias gracias